Desde la Subsecretaría de Cultura de la provincia realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer a los distintos artesanos de Santiago del Estero que fueron premiados en la 51 Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Jaúl Cortázar, realizada en el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín en la provincia de Córdoba. Cabe resaltar que cuatro artesanos santiagueños se hicieron merecedores de premios y menciones especiales en el destacado festival. Marcelo Mazzarelli obtuvo el primer premio en el rubro Fusión de Materiales, Mueblería Cristian Lescano fue galardonado también con el primer premio en Cuero, Soguería de Campo Tradicional Ricardo Contreras y Darlín Chávez obtuvieron sendas, menciones especiales en los rubros en Fibra Vegetal Tradicional de Rescate, Investigación Textil y Cuero, Soguería Tradicional respectivamente. La titular de Cultura de la provincia, Cristina Campitelli, destacó el apoyo del gobierno de la provincia para poder llevar adelante el stand de Santiago del Estero en este reconocido festival agregando nuestra delegación recibió una mención especial por primera vez por la participación en Cosquín, remarco en sus palabras.